Así se elegirá al nuevo Contralor de la República. Esta semana el Congreso aprobó el proyecto en el que se decidió el mecanismo para elegir Contralor de la República. La discusión que tuvo lugar en sesiones extras del Congreso, entra a funcionar a partir del próximo 20 de julio cuando se posesiona el nuevo legislativo. El articulado dispone que una universidad hará la selección de las hojas de vida de los aspirantes más capacitados, escogerán 20 perfiles con un tratamiento de equidad de género, es decir, el mismo número de hombres que de mujeres. El grupo preseleccionado será evaluado por una comisión especial de Senado y de Cámara en donde harán presencia todos los partidos, y quedará como resultado 10 nombres definitivos de donde el Congreso en pleno elegirá el nombre del nuevo jefe del organismo investigador. El reemplazo del actual Contralor, Edgardo Maya Villazón, deberá conocerse antes del mes de agosto cuando termina su periodo. Los 10 candidatos además serán escuchados en audiencia pública para luego llegar a la plenaria del Congreso. La elección incluso puede tener una doble vuelta si ninguno de los candidatos logra la mayoría. La represente a la Cámara, Angélica Lozano, la calificó como muy buena noticia para el país porque se garantiza que este funcionario se escogerá por mecanismo de mérito. A su turno el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, reconoció que alrededor de ese proyecto que brinda las herramientas para escogencia del Contralor, hubo una discusión álgida, pero, al final se impuso el criterio de transparencia y de mérito. Nosotros siempre propusimos que hubiera un tercero, un actor externo que nos ayudará a hacer un filtro de la convocatoria pública para elegir al Contralor. Un filtro que garantice transparencia, agregó. Contexto de la noticia Contexto de la Cámara,